Buenos días y bienvenidos a Mundo Artístico. El día de hoy podremos observar a un artista en su hábitat. Los artistas normalmente en su hábitat se adaptan al espacio, como podrán ver. Desgraciadamente estamos haciendo publicidad de otros youtubers. Pero bueno. Podemos observar que el artista se inspira para desarrollar sus dibujos. Pero su real inspiración se encuentra de este lado. El artista no suele pintar solamente. En su espacio suele integrarse con otros elementos de su familia. En este caso puede ser la mamá. ¿En este caso qué? Puede ser la mamá. O el hijo. El artista debe estar en un espacio tranquilo, apacible y lleno de árboles. También puede ser que algún cantante haga acto de presencia. Para poder amenizar el tiempo. Y la sesión artística. Y la sesión artística. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Adiós. Así, pues ya tenemos que ver cómo va! Y la sesión artística.